Donald Trump, quien lidera en Estados Unidos la carrera por la nominación republicana a la presidencia, aseguró que México está matando a su país con mano de obra barata y que ha enviado a su territorio a criminales y violadores. Además, ha prometido que en caso de llegar a la Casa Blanca, construirá un muro en la frontera que será pagado por su vecino del sur. El mandatario lamentó la promesa de Trump de construir un muro en la frontera para frenar el paso de inmigrantes ilegales y el tráfico de drogas, asegurando que bajo ningún escenario el país latinoamericano pagará por este muro. No hay escenario y además yo he de decir que lamento y por supuesto que no puedo tener punto de coincidencia con este posicionamiento que hemos observado de este actor político norteamericano. Peña Nieto, quien está a mitad de su mandato de seis años, dijo que una retórica como la de Trump fue la que emplearon Hitler y Mussolini, con resultados fatídicos en la historia de la humanidad. Estas expresiones estridentes que buscan plantear soluciones muy fáciles, muy simples, a problemas que por supuesto no se resuelven así de fáciles. La historia de la humanidad nos muestra que los retos, los problemas que una sociedad enfrenta toman su tiempo. El tema es ser perseverantes en la forma en la que se atienden estos problemas y ha habido episodios de la historia de la humanidad, lamentablemente, donde estas expresiones de esta retórica estridente solo ha llevado realmente a escenarios muy fatídicos dentro de la historia de la humanidad. Así llegaron Mussolini, así llegó Hitler, aprovechando justamente un contexto quizá de un problema que vivía la humanidad entonces después de una crisis económica y creo que lo planteado llegó a donde conocemos hoy ya por la historia, a una conflagración mundial. Esto es lo que no queremos que pase en ninguna parte del mundo. Sin embargo, dijo que México es respetuoso del proceso en Estados Unidos y que buscará mantener una relación cordial y acuerdos con el presidente que resulte electo a finales de año.